México, Z, 22 de julio. El delegado del PRI en el Distrito Federal, Gustavo Cárdenas Monroy, llamó a autoridades electorales y a la FEPA de investigar a fondo el presunto uso indebido de recursos del gobierno capitalino y del PRD, para impulsar a sus candidatos en el reciente proceso electoral. En su opinión, en la Ciudad de México se vivió una elección de Estado, encabezada por el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, con el uso de programas sociales. Al hacer un balance del proceso electoral del primero de julio, advirtió que esa situación se dio en un clima de amenazas y agresiones constantes contra los candidatos locales del Partido Revolucionario Institucional, PI. Los hechos, refirió en un comunicado, se denunciaron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPA de, el Instituto Electoral del Distrito Federal, IDF, y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF. En cuanto a las recientes declaraciones del candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, sobre la supuesta utilización de recursos de procedencia ilícita en la campaña del PRIista Enrique Peña Nieto, Cárdenas Monroy sostuvo que son acusaciones sin sustento. Opinó que cada vez que se les cae una acusación inventan otra, es una falta de respeto hacia los 50 millones de mexicanos que ejercieron su derecho y decidieron claramente su intención a través del sufragio. Cárdenas Monroy sostuvo que el PRI sabe defender sus triunfos y reconocer cuando las preferencias no le favorecen, confirmando su verdadero espíritu republicano, respetuoso de la voluntad ciudadana y de compromiso por trabajar por un país mejor. FUNTE M-X.com.mx